en contra del alcalde de Vallaguana, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un regidor en Monteplata. Márgaret Ramírez nos sigue en los detalles. Nelson Osvaldo Sosa Marte deberá permanecer recluido en la cárcel de San Pedro de Macorís, a donde fue enviado por tres meses mientras concluye la investigación. Respecto a la solicitud de evaluación de la medida de coerción, esta corte desestima el recurso de apelación interpuesto, con firma la decisión recurrida por insuficiencia de presupuestos ante la gravedad de los hechos. El propio juez de la instrucción que dio la medida de coerción en su resolución admite que el imputado tenía suficiente presupuesto. Ahora las jueces de la corte dicen que es insuficiente. ¿Qué es lo que hay que traer? El presupuesto nacional. Pese a que los abogados y familiares del fenecido regidor Renato Castillo dicen estar conformes con la sentencia, aseguran sienten temor de que el caso sea archivado. Si ellos no asumen una vigilancia y una supervisión de manera activa de la estructura investigativa, tanto de la policía como del Ministerio Público, hacemos la advertencia de que no hay que hacer un profeta de lo que puede suceder con este caso. Me siento muy bien porque ese señor está donde debe de estar, porque un hecho así no merece una garantía económica, sino prisión. Mientras en las afueras del Palacio de Justicia, custodiados por agentes policiales permanecieron decenas de personas que exigían justicia por la muerte de castigo. La intención que hay es sortarlos, y eso no será posible, porque un asesino de esa índole no es justo que esa muerte quede impugna. En tanto, la revisión de la medida para los demás implicados en el asesinato del regidor fue reenviada para el próximo 13 de agosto en vista de que faltaban abogados. Los abogados del suspendido alcalde de Bayaguana estudiarán la posibilidad de apelar la sentencia.